La Plaza de la Óptica te ofrece gran oferta 2x1, por cada lente que ordenes, recibirás un celular activado con 100 pesos de tarjeta, la montura de tus lentes gratis y solo pagas los cristales. En Plaza de la Óptica ofrecemos también examen de la vista computarizado, servicio de oftalmología especializado, gran variedad de monturas modernas y lentes de contacto en todos los colores. Estamos ubicados en la calle José Martí frente al Parque Enriquillo con el teléfono 809-685-0033. Plaza de la Óptica, primera y única. Al ordenar sus lentes en la Plaza de la Óptica, estará contribuyendo para que la Fundación Ramiro García continúe trabajando por los más necesitados del país.